Hola, soy Keno Salinas y junto a Gasports, nuestra productora, te quiero dar una gran noticia. Nos asociamos a Cool Streaming, el mejor proveedor de streaming en nuestro país. Transmisiones en vivo, como esta operación de corazón abierto, conferencias de prensa, charlas, motivaciones, lo que quieras para comunicarte con todo el mundo junto a Jorge Guajardo. Escríbeme a www.gasports.cl.com Ahí está saliendo. Y a mi WhatsApp. En este WhatsApp me contactas y nuestro staff irá donde tú quieras a lo largo de todo el país para que tengas tu transmisión en vivo. Sí, sí, te da mucha más tranquilidad. Si cada fecha uno puede sacar puntos de ventaja, es mucho mejor. Pero bueno, nosotros ahora tenemos que enfocarnos, tenemos una semana larga, vamos a recuperar bien los jugadores, tenemos para trabajar bastante en seguir manteniendo la solidez. Yo creo que el equipo sigue siendo sólido, no nos generan demasiadas situaciones. Digo que a lo mejor en los partidos no corremos riesgo de perderlos, pero bueno, el fútbol tiene muchas cosas que pueden suceder. Fue positivo porque pudimos sacar un punto más de ventaja con el rival más cercano. Fue un resultado que al menos nos sirvió seguir alargando esa ventaja que nos sirve para dejar, quedar con la tranquilidad hacia el siguiente partido. No se pudo, no se pudo alargar o pasar a ganar, pero sí igual estamos tranquilos porque hicimos un partido aceptable y creo que fue positivo el día de hoy por el tema de haber sacado un punto más de lo que teníamos de ventaja. Ahora tenemos un plantel muy competitivo, llegaron Silvio y Parot, así que yo creo que tenemos un plantel, y lo vuelvo a repetir, más allá de que sacamos 10 puntos de ventaja y llegan en este instante dos jugadores importantes, sentimos tranquilidad de que con este plantel podemos llegar a pelear los dos torneos que estamos jugando, la Copa de Chile y el torneo de los Gales.